Sin dudas, sin dudas. ¿Lo ves factible? Totalmente, si no, no estaría acá. Creo que hay un buen plantel, hay que corregir algunas cosas, pero en el poco tiempo y en todo esto creo que lo anímico es fundamental. Sobre todo que el jugador se sienta feliz de estar adentro de la cancha. Creo que lo vi sufrir un poquito. Cuando ya lo ves incómodo, lo ves que le cuesta picar, le ves que le cuesta defender, le ves que no vuelve a defender, que le cuesta atacar, te lo dicen los remates. Un solo remate al arco. No, a ver, Gimnasia en los últimos cuatro partidos no hizo goles y el último partido que hizo un gol fue un penal que dibujó Zárate. Entonces, a lo mejor, todo este cambio genera siempre un nuevo ambiente, genera un poco más de cambio, el que no juega tiene chances, el que juega no sabe si juega. Entonces, bueno, van a haber cambios en la estructura, van a haber cambios en todo y a lo mejor en esa renovación, si el mensaje llega rápido, tenemos éxito. Si no tenemos éxito, bueno, hay que pensar en el año que viene. No hay ninguna regla estricta en cuanto a esto, pero por ahí hay casos de delanteros que son técnicos y hacen un equipo más ofensivo. Hay delanteros, o sea, que jugaron como delanteros, que hacen su planteo y a veces son muy defensivos. La idea tuya, como delantero, tiene que ver con la que querés ser técnico, digamos, un equipo más ofensivo, con volante con llegada, jugar con un solo nueve de área, jugar con un extremo, jugar con dos. Porque te pregunté una parte por ahí del esquema. Pero ya el hincha quiere el resultado ya, lo dijo Seba, le van a jugar el viernes, le van a jugar el miércoles. En diez días tenés tres partidos. Sí, la idea y la energía y las ganas es ser protagonista. Sin dudas, aparte no tenés opción. Salís a buscar el resultado o te quedás sin nada. Creo que hoy, y recién Nacho me lo decía, te tenés que poner el barbijo y tenés que ser cirujano. Entrás a cirugía, no tenés tiempo de trabajar, de pensarlo. Tenés que ir a la cancha. Y en eso tenés que ir a ganar el partido, tenés que ir a sacar resultados. Sí, no te van a juzgar. No te van a juzgar. Pero bueno, me gusta el desafío. Es un desafío inmenso. Me siento orgulloso de poder estar acá. Y bueno, creo que el día a día va a ser el que va a definir todo lo demás. La parte táctica, la parte estratégica. Pero hay algo importante que es eso, que es la idea. Hay que ir a buscar el resultado porque no tenés otra. Tenés cinco puntos para descontar. Los tenés que salir a descontar. Sin pecar de ambicioso. Incluso, tomando tus recaudos, más allá del dibujo táctico de un punta, de dos puntas, de tres puntas, la idea es que el equipo llegue, que el equipo cree situaciones de gol. Y todo eso se genera si el futbolista se suelta. Dos preguntas cortitas. ¿Hablaste con Ragusa? No. No. ¿Lo vas a hacer? Sí, a lo mejor sí. Pero bueno, creo que a lo mejor no es un buen momento. Es un golpe duro también para él. Me imagino que no tiene que estar para nada bien. Claro. Pero bueno, las cosas... Y el fútbol te pone en esta situación. Claro. Lamentablemente, en poco tiempo, a lo mejor estoy yo en donde hace 48 horas estaba él. Esperemos que no. Entonces, sí, en el caso del banco, te quiero decir. Ah, bien, bien, bien. En eso, en ese sentido. Sí, sí, está bien. Y a lo mejor eso genera un poquito de recelo. Pero bueno, el fútbol es este. Él seguramente también ha estado en mi lugar muchas veces. Entonces, llegado el momento, seguramente lo charlaremos. ¿Y el cuerpo técnico cómo va a estar conformado? Eso me... Bueno, está llegando el día martes mi hermano. Va a ser el ayudante de campo. Sin duda, para mí es sumamente importante. Una persona de confianza, una persona con conocimiento de gimnasia, de mucho fútbol. Él jugó en primera división el año de gimnasio, jugó en primera, en el 97. Así es. Víctor Ariel. Sí, sí. Víctor Ariel. Y bueno, respaldado por todo el cuerpo técnico. Sé que se queda José, que tenemos una excelente relación. Y con Víctor, que tenemos excelente relación. Estuvimos charlando mucho tiempo hoy sobre el equipo y todo eso. Bueno, esperamos que el mensaje sea inmediato. Y de que la reacción también tiene que ser muy cortita. Hay poco tiempo para trabajar y a la pista. Cuando te decidiste quedarte en Salta, por la posibilidad que tenías de irte a vivir a otros lugares, uno entendía que a la larga ibas a terminar siendo técnico gimnasia. Pero yo no soy de lo que te veo permanentemente en la cancha, siguiendo los equipos. Digamos, porque tenés tu gusto por ahí. O yo no te veo, por ahí no estás. Digamos, que yo no te veo no significa que no estés. Entonces, ¿esto significa que sos de ver poco fútbol, seguís mucho, tenés idea de lo que es Mitre, por ejemplo, el rival que viene? Tengo un perfil diferente a lo mejor. Y este tiempo me ha servido para hacer otra cosa. He estado un poco saturado de fútbol, sin ninguna duda. La última etapa de gimnasia también me desgastó mucho. Y necesitaba descansar de todo esto. Entonces, tomé distancia, pero el último tiempo de este torneo lo vi todos los partidos a gimnasia. He estado mucho más atento. Y bueno, pensar en volver inmediatamente, en enchufarte, en ser parte también de lo que la institución quiere. Pensar en recuperar muchos jugadores, a lo mejor también que están un poco caídos. Y bueno, estar 100% a disposición del fútbol y de gimnasia para ver si también podemos ayudar en otros aspectos. ¿Hablaste con Coyar? ¿Hablaste con algún jugador, algún referente del plan? No, no, me estoy esperando. Mañana creo que es importante hablar en grupo. Es importante que el mensaje sea uno solo. Ser muy franco, ser muy sincero. Tengo una idea de juego muy sencilla, muy sencilla, de fácil aplicación, pero de mucho sacrificio. Entonces, eso tiene que ser directamente con el grupo de mi idea. Yo creo que sí. Sencillo, pero mucho sacrificio. De mucho sacrificio. Yo estoy convencido de que el fútbol moderno no se puede jugar con posiciones fijas, sin rotaciones, sin recambios, sin sacrificio hasta el último minuto. Y bueno, el que lo entiende rápidamente va a participar muchísimo. Miguel Quino va a tener que esperar a lo mejor otra chance o va a tener que buscar otro equipo. Bueno, claridad conceptual tenés a la hora de declarar y de contar tu proyecto. Vas a tener que, con tu mensaje, llegar rápido al fútbol. Sin duda, y con el método de trabajo, sin dudas de que se va a intentar que el jugador se suelte rápidamente. Sí. Rápidamente, que se sienta contento de estar en ese lugar, ocupando ese espacio. Hoy como que notas que el jugador de Quino se está infeliz jugando. Totalmente. Se lo nota fastidioso, incómodo. Te das cuenta de que no se puede sacar a nadie de encima, de que las paredes no existen, de que el volumen de juego es escaso. Por ahí nadie la quiere, o el que la quiere la suelta rápido, la suelta mal. Entonces creo que igual hace falta un poquito de todo eso. Hoy en día, perdón, los jugadores son un poco comunicativos y por ahí tienen, cuando entra alguien al vestuario, buscan la referencia de este quién fue, qué hizo. Pero, digamos, ya usa, no juega al fútbol. Para el jugador joven, por ahí, me parece que en algunos aspectos no lo respeta como tiene que ser. Pero vos tenés una chapa como jugador importante. Esa chapa en algún momento le tiene que caer a los jugadores como diciendo, bueno, el que está ahora en el vestuario sabe, conoce y tiene experiencia dentro de la cancha. Si me dice algo, es por algo. Marca, marca un poquito a lo mejor, y más en el poco tiempo que tenemos para trabajar y todo eso, va a marcar una pequeña diferencia. Ojalá que sea positiva. Ojalá que el mensaje, mi cara, mi voz y todo les llegue, lo entiendan el mensaje, pero es eso. No estoy preparado y quiero a lo mejor bajar un poco la histeria. Yo tengo un contrato por un año y medio, si los resultados no se dan, voy a hablar con los dirigentes y me tendré que ir. No pido inmunidad por ser una persona reconocida en el club de los resultados. Entiendo perfectamente el juego, pero quiero que el jugador se sienta cómodo y que transmita al hincha que adentro de la cancha va a dejar hasta la última gota de sudor y de esfuerzo por un resultado. Si no se da, yo creo que el hincha de gimnasia lo reconoce. Lo reconoce, me ha estado estar adentro de la cancha con resultados adversos, pero el hincha te aplaude inmediatamente si ve que dejaste todo. Claro. Indudablemente tenés una trayectoria y una chapa con el hincha de gimnasia que en un momento delicado me parece que es una medida que le puede ser útil a este presidente de gimnasia. La última breve que te hago. ¿Vas a aplicar muchas cosas de Reza, del vestuario de Reza cuando llegaste? A lo mejor lo que dije recién, bajar ese nivel de histeria. Yo creo que a lo mejor sobrepasar de información al futbolista por ahí no termina de ser clara la idea. Creo que Ricardo era un entrenador muy sencillo que te transmitía mucha seguridad en cuanto al concepto y que después te daba la libertad como futbolista de que vos te expresaras dentro de una cierta rigidez táctica, de cierta responsabilidad táctica. Pero vos podías hacer muchísimo. Me parece que por ahí vamos a estar encaminados y sobre todo esperando que el futbolista saque su yo. Esto lo resolvemos en la cancha. Yo estoy convencido. El técnico tiene un porcentaje de incidencia, pero realmente el que decide y el que toma las decisiones en el segundo es el futbolista. Tiene que estar convencido del mensaje, convencido de que quiere estar en la cancha y convencido de que lo que va a hacer le va a salir. Por más que lo silben, volver a pedir la pelota, por más que me sirven, por más que me vuelvan a silbar, volver a pedir la pelota, volver a intentarlo, volver a intentarlo, porque si no estamos para otra cosa. Ojalá que marche todo bien, que sea con éxito. Así, si se compara al éxito como jugador, va a ser tremendo. Que tenga un parte de ese éxito. Además el agradecimiento, porque sé que está muy requerido por los medios de prensa que te piden y que hayas aceptado venir acá. La verdad que para nosotros es un orgullo. Para mí es de placer. Son amigos los tres, así que bueno, muchas gracias. Ojalá que sea alguna especie de cábala para el futuro. No exageré nada, ¿no? Por el 97. Yo mantenía todo. Así es. Totalmente. Gracias. Después de esta primera entrevista con Luis Rueda, vamos a la pausa, la vuelta.